Bien amigos, lunes 29 de julio del 2024, cuarto menguante, Santa Marta, Lázaro, Urbano, bueno, 155 días le quedan al año, 155 días le quedan a este año, 18 días restan para la toma de posesión del mismo presidente y Luis Abinader ha gobernado 1.442 días, le esperan 1.461 a partir de 18 días. Bien, en Estados Unidos para las elecciones faltan 99 días, y para Biden les restan 167 días de mando, es mucho, no es candidato, pero es presidente. Eso hay que tomarlo en cuenta. Tenemos también que un día como hoy nacieron Douglas Azbun. Douglas Azbun fue el último secretario general del sindicato de telefónicos cuando era un sindicato muy combativo. Muchos problemas entre la CODETEL y el sindicato que dirigía Douglas Azbun. Douglas ya recogió los bates. Le deseamos salud y larga vida. Ramón Emilio Reyes Vargas, abogado. Izmir de Castro. Marta Bautista. Marta Sedeño. Ángelo Pacheco Rivera. Marta Zavala. Nelson Arroyo, director de Indotel, exdiputado, y uno de los dirigentes del PRM. Diputado de San Pedro Macorís fue. Frank Miguel Montes de Oca. Aníbal Radamés Cuevas. Fernandito Núñez, Fernando Núñez, amigo, productor de televisión y muy cercano de Doña Peggy Cabral. Fue productor de su programa. Julito Furcal. Julito Furcal tiene una particularidad. Ese diminutivo, sus padres lo registraron en el registro civil, no como Julio, sino como Julito Furcal. Ah, eso es bueno. Es dirigente de la provincia Peravia, pero es nacido en el paraje de la rancha entre el cercado y las matas de Farfán. Es diputado y vocero del bloque del PRM. Johnny Leiva, dirigente del PLD. Y un día como hoy nació el fotógrafo fotógrafo de tres presidentes. Manuel Carbonell, fotomen. Fotomen está cumpliendo ya hoy 74 años. ¡Guau! Nosotros le deseamos salud, larga vida y a Mercedes, su esposa, mucha tolerancia, porque él todavía tiene muchos bríos. Fotomen tiene mucho interés en que sus amigos sepan que él cumple años hoy. ¡Ah, qué bien! Bien, sí, es así. Bien, esas son las efemérides del día de hoy. Todo gira en torno a la reelección del presidente Maduro. Unas elecciones interesantes y quisiera dar una opinión, pero que no se piense ni que es una burla ni que es una noticia falsa. Los resultados se dieron. La Junta Central Electoral, que se llama Consejo Nacional Electoral, dio los resultados con 51.20 a favor de Maduro y a la oposición le dio 46.2. Por una coincidencia, ese porcentaje se traduce en el de 50, 5 millones y en el de 42, 4 millones. Lo que significa que votaron alrededor de 10 millones. Con unos independientes que hicieron medio millón, posiblemente se llegó a los 11 millones. Ganó Maduro. No hay ninguna duda de que las personas que fueron a votar votaron a favor de Maduro. Sacó más votos. Nada más hay un solo elemento interesante y se trata de que Venezuela tiene fuera de su país 7 millones de venezolanos que desde hace un mes un alto porcentaje de esos 7 millones estaban tratando de entrar a Venezuela para poder votar porque están registrados en el registro electoral. Y ellos se habían ido. Sobre todo más de un millón que andan por Colombia. Más de 50 mil que tenemos aquí. y en Centroamérica Panamá y Nicaragua y en el mismo Cuba hay muchos venezolanos. 7 millones. De esos 7 millones intentaron votar una alta cantidad pero el gobierno no le permitió entrar. No, no pudieron entrar. Hasta por mar en Yola trataron de ir desde Colombia. Sí, pero no se pudo. No pudieron entrar. Pero dice también que hubo unos expresidentes que eran conservadores y no los dejaran entrar. El conteo de los que votaron estuvo perfecto. Ahora hay gente que quería votar que no pudo. ¿Cómo pudo resultar? No sé. De todas formas eso ocurrió y tenemos que parece que Venezuela tiene unos 17, 18 millones de personas inscritas en el registro electoral. Votaron 10. Un 50 y pico por ciento. Bien, eso es lo que tenemos. Vamos a ayer vimos con mucha alegría que el Congreso dominicano declaró a Juan Bosch y a José Francisco Peña Gómez padre de la democracia dominicana padres de la democracia dominicana no sé cuándo van a someter una moción para declarar a Balaguer padre de la dictadura y de la democracia dominicana. pero si el título de padre de la democracia se lo dio Peña Gómez a Balaguer en una conversación pública yo creo que entonces aunque sea abuelo de la democracia deberían ponerle a Balaguer porque fue el Congreso no fue Peña así que padre de la de la dictadura y la democracia se puede ser padre de los dos hay algunas competencias que a veces los que están compitiendo no les interesa que se conozca esa competencia y ocurre en todo sentido no vamos a hablar de las principales que son aquellas competencias comerciales lo que ocurre entre empresas que producen un solo producto y tratan de superar las ventas del contrario utilizando pues la propaganda y otro tipo de métodos sin embargo hay áreas que uno no tiene la menor idea de que hay competencia hoy estamos viviendo una competencia política que por cierto no es de nuestra inspiración así que dicen nuestra propia inspiración sino que ya alguien lo notó y hasta hizo una encuesta en el día de ayer hay una competencia real sin ello quererlo entre leonel fernández y su hijo omar por la candidatura presidencial en el 28 natural leonel dijo que iba omar tuvo un éxito en el triunfo para la senaduría y ahí mismo se convirtió en un candidato para el 28 tienen sus pros y sus contras quizá uno muy joven va a ser muy joven en el 28 pero estamos en una época en que hay una una situación rarísima hay muchos viejos y muchos muy viejos y muy jóvenes muchos ochentones y muchos cuarentones naturalmente eso no va a tener ningún problema al final porque leonel es inteligente leonel es uno de los líderes que sobrevive Omar es un candidato muy joven pero leonel le toca conocer su rechazo y que el otro no tiene rechazo hay otra situación simpática parece ser que los dos principales candidatos del gobierno podrían ser dos ex ministros de turismo Francisco Javier y David Collado es una situación rara porque todavía ningún ex ministro había competido para la presidencia tenemos dos en lo económico turismo de la presidencia de la de turismo también quiero decir que hay situaciones económicas no previstas que compiten y compiten y alteran mucho la economía de los países de las empresas de las personas de los bancos de todo por ejemplo cuando un banco dominicano fija una tasa de interés y un banco extranjero fija una tasa de interés inmediatamente el que tiene ahorros trata de poner su dinero en el lugar que le paguen una tasa de interés más alto esto no es un problema de economistas los economistas de eso no hablan porque son empleados de bancos de empresas de gobierno o tienen cuarto el que tiene unos pesitos y dice aquí me están dando la equivalencia de un 6% un banco y en Estados Unidos me están dando la equivalencia de 6 y medio en dólares pero la equivalencia cambian el dinero y se lo llevan pero cuando lo cambian crean también otro problema que hay una alza de la tasa de cambio pues entonces mucho dinero en pesos se convierte en dólares para llevárselo para allá cuando es al revés es beneficioso cuando los bancos de aquí pagan más que allá la gente trae de allá y lo pone aquí es el caso del banco central que me dicen me dicen que llegó un momento en que era el principal lugar para colocar sus ahorros en este país también está algo que dijo Bernardo Vega hace 20 años que lo que es bueno para la tasa de cambio no es bueno para el presupuesto mientras más sube el dinero rinde más si más alta la cotización es más lo que se puede no lo que pasa es que en el presupuesto hay un dinero que hay que buscarlo en dólares es cierto entonces se afectan hay otro que no es bonito decirlo pero mucha gente se explica y por qué si hay tanto problema nosotros vemos que hay áreas que están saturadas de negocios progresando negocios que a veces no hay parqueo para parquear los vehículos y una ciudad que nosotros quisiéramos y lo hacemos a veces con Carrión que nos haga las fotos de hace 20 años sobre todo de antes del PLD y de ahora y veremos la cantidad de torres que tiene nuestra capital y ese dinero a veces aparece un banco que lo financia pero la mayoría de las veces usted no ve en el letredito que dice esta obra es financiada por el banco del popular ya es muy escaso verlo porque hay mucho dinero extraño que se mete ahí y que por razones de mano de obra y de trabajo de impuestos los gobiernos no se meten en eso a ver si andamos más o menos en la misma sintonía doctor cuando usted ve un edificio que lo llevan hasta un nivel importante de construcción y de un momento a otro se para lo para la varilla se oxidan le crece en mata y todas esas cosas que es lo primero que usted piensa que se le acaban los cuartos al que estaba fabricando pero este no es el caso o lo metieron preso esta es una excepción aquí cuando un edificio arranca no para pero si puede haber un 1% de la mata esa que tú pero estoy hablando de esa ciudad en barrios que nosotros entendemos ¿por qué? porque si tú tienes que te metes entre Rómulo Betancur y y Sarasota y ves la cantidad de torres que hay en ese lugar se debe a que el precio de la tierra permitía hacerlo ahí y no en una avenida en donde el metro aquí me está diciendo creo que Michelle que aquí ya hay tierra a 3000 metros a 3000 dólares el metro yo no sabía eso 3000 dólares el metro entonces hay otro que es interesante porque se afecta el gobierno tú sabías que las reglas de transparencia y las licitaciones retrasan las construcciones y la y la y el desarrollo de las obras que el gobierno tiene por la burocracia ay Dios pero mucho pero mucho mucho pero en todos los niveles porque yo he visto inclusive casos de obras municipales que se terminaron haciendo casi al final de la gestión por burocracia nada más por eso mismo por cumplir también hay que decir que en la energía hay competencia estábamos conversando de que aquí es difícil que se ponga en licitación el sistema completo de energía decir ok el estado es el supervisor nosotros queremos energía y una buena tarifa para el consumidor esto tiene que defenderlo el estado y entonces privatizar la energía que le pongan público privada que la pongan cualquier nombrecito pero privatizada ese problema hoy mismo encontré yo en una emisora de radio un anuncio nuevo de una firma que maneja un área de comercialización de energía explicando lo bien que ellos les ha ido y el buen servicio que le están dando a la zona pero un anuncio muy bonito que quizá este comentario haga que no me lo manden pero yo no lo podía dejar pasar que quiere decir a esta altura una empresa que tiene ya más de 10 años haciéndolo bien porque lo dice porque quieren participar en el resto de la energía de la administración de energía también y para terminar compite con los pobres ese asunto del precio de venderla fíjate que las empresas privadas no compran la energía ellos quieren administrar la energía porque no tienen que comprarla se ganan la diferencia y el problema es cuando el gobierno dice y los pobres y la energía del gobierno a eso tenemos que ponerse la tarifa ah no nosotros nos vamos a meternos en eso porque entonces no paga la gente o se la roban finalmente el informe del fondo todo está bien 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 pero hay que hacer una reforma fiscal urgente pero está todo bien pausamos la tarifa